¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Ayudar es Vivir, el espacio donde sabemos que pocas cosas son tan importantes y poderosas como tender una mano a los demás. Es una fuerza que aumenta cuando se entrega desinteresadamente, creando un círculo virtuoso que nos hace crecer y ser mejores personas. De hecho, gracias al Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad Simipadi, cientos de instituciones pueden ofrecer servicios de calidad, mejores instalaciones y terapias apropiadas. Hoy, nuestra amiga Flor Rubio nos presenta el trabajo de una fundación mexiquense que atiende a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y sensorial. ¡Venga ese ánimo y adelante con la información! ¡Claro que sí, doctor Simi! Estamos listos para arrancar con la información de hoy en Ayudar es Vivir porque, como usted bien lo dijo, brindar apoyo a otros puede mejorar la autoestima y fortalecer las relaciones interpersonales. Por eso, nos fuimos a la ciudad de Querétaro para conocer al personal y a los alumnos de Manos Capaces, institución que ofrece talleres de cocina y manualidades para jóvenes y adultos con discapacidad y que hoy, gracias al Simipadi, contará con mejores equipos de trabajo. Mire todo lo que recibieron y cómo lo van a aprovechar. Enseñan a hacer piñatas, alcancías, granola, galletas. Aquí está la cocina y hacemos alcancías grandes y hacemos palomas. Y ahorita estábamos empacando chaditos. Y esto es lo que me gusta venir aquí. Él es Alfonso Cacho, uno de los beneficiarios de Manos Capaces. Esta institución de asistencia privada abrió sus puertas en la ciudad de Querétaro hace 15 años para atender a jóvenes y adultos que padecen algún tipo de discapacidad intelectual. Esto lo empezó una mamá que tenía un hijo con discapacidad. Ella no quería que su hijo estuviera todo el tiempo en la casa sin ninguna actividad. Entonces ella empieza con esta idea de hacer talleres de manualidades, de hacer cocina. Y se fueron uniendo cada vez más personas, familias con una misma situación. Y les empezaron a prestar lugares, donde un lugar, un espacio, aquí en una iglesia en Jurica, donde ellos podían hacer estas actividades. Entonces así empezaron y cada vez se fueron uniendo más familiares con una misma situación. Es decir, con algún familiar con una discapacidad. Manos Capaces IAP atiende a personas con diversas discapacidades, como síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo. Con talleres de manualidades y cocina, está en la búsqueda constante de la inclusión social y laboral. Lugares como estos permiten a los papás pues tener un espacio en donde saben que sus hijos pueden seguir desarrollándose, pero especialmente en el área de lo laboral, ¿no? Que es lo que pues también como uno como padre busca. Que sus hijos, a pesar de su condición, pues también logren cierta independencia y si es posible, pues también, ¿no? Lleguen a tener un trabajo como toda persona. Además, este lugar brinda otros espacios y actividades de integración a sus beneficiarios, con el fin de que tengan un desarrollo integral y, sobre todo, dispongan de un espacio donde ellos se sientan aceptados, integrados, productivos y amados. Les damos talleres de vida, les enseñamos higiene personal, presentación, taller de emociones, tienen taller de jardinería, también tenemos equinoterapia, bailoterapia, educación física. Y, bueno, todo es como un conjunto que es algo muy integral para ellos, para que ellos puedan desarrollarse. Parte del trabajo que hace Manos Capaces es el tocar puertas para decirles a los familiares que hay otra forma de ver la vida. No, hombre, aquí se soltó y empezó a saber cortar, a saber muchas cosas. A interactuar, o sea, ha cambiado mucho ya, por ejemplo, se va a la cafetería a servir, a hacer sus cafés, a ser feliz. Aquí en Manos Capaces tratamos de hacer proyectos para ser más sustentables, ¿no? Como el caso de la cafetería, ¿no? Que queremos un espacio para ellos, pero que también de cierta manera ya sea un sustento para la misma institución, ¿no? O la venta de nuestros productos, o sea, siempre buscamos maneras de que esto salga adelante. La labor que hace esta institución es un referente en Querétaro. Y el Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad, Simipadi, una línea de acción de fundación del Dr. Simi, tiende la mano al trabajo que ha desarrollado desde 2009. A nosotros se nos dio batidoras grandes, porque antes teníamos nuestras batidoras pequeñitas, y la verdad que entre tiempos y las cargas que podían soportar unas batidoras tan chiquitas, pues son muy pequeñas, ¿no? Y creo que es un donativo que nos va a ayudar muchísimo. Aparte de las batidoras, otros utensilios de cocina, que son sartenes, ollas, básculas, lo cual también es algo muy importante, porque dentro de las actividades nosotros empaquetamos producto y los chicos tienen que pesarlo. Compartir un poco de esto marcará la diferencia en la vida de todos los que participan en Manos Capaces. Y en agradecimiento al donativo, todos los que forman parte de esta institución mandaron un mensaje muy especial. ¡Gracias a los dos que vivimos! Recuerda, ayudar es vivir. Todos los talleres que ofrece Manos Capaces se desarrollan en un ambiente seguro y con acompañamiento psicológico, lo que permite a los alumnos aprender y desarrollarse integralmente. Si usted quiere y sobre todo puede sumarse a los esfuerzos de Manos Capaces, hacerlo es muy sencillo. Solo tiene que entrar al sitio www.manoscapaces.org, sección, realiza una donación y listo. Ojalá pueda hacerlo y ahora lo invito a que siga con nosotros en Ayudar es Vivir. Después de esta pausa, porque más adelante conversaremos con un cantante y actor que surgió de las filas de la academia y el público mexicano lo quiere muchísimo. ¡Volvemos a Ayudar es Vivir! En Grupo por un País Mejor estamos muy orgullosos de que nuestro presidente ejecutivo, Víctor González Herrera, forme parte del Consejo Internacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Una de sus primeras tareas es el saneamiento y cuidado del agua en el norte de nuestro país, porque seguiremos trabajando por el bienestar de los grupos más vulnerables. Ahora, lo invito a verlo, sigue. Conscientes de que la solidaridad con los más desprotegidos es una manera de transformar la realidad de nuestro país, diferentes representantes sociales, deportistas, actores y actrices han decidido sumarse de manera voluntaria a la causa de la Asociación Nacional para ayudar a los que menos tienen y al medio ambiente, Simimeti. Simimeti es una asociación sin personalidad jurídica creada por Víctor González Dr. Simi, presidente fundador de Grupo por un País Mejor, y nació con el objetivo de fomentar acciones para ayudar a personas con discapacidad, enfermos, adictos o con problemas emocionales, además de sumarse a la protección del medio ambiente. Durante un encuentro con medios de información, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo por un País Mejor, y el auténtico Dr. Simi, conversaron de la importancia de integrarse al Simimeti. Estamos invitando a la gente a tener esa actitud de ayudar, sobre todo al que menos tiene, al planeta que se nos está poniendo el planeta, si no hacemos algo urgentemente, pues vamos a quedar sin casa todos. Es urgente que los que tengamos, hagamos algo para salvar al planeta, y no es broma, el agua ya lo va a ver, así que tenemos que actuar, es una invitación a actuar. Vamos a empezar invitando gente que tiene imagen, para que difundan a los demás. Simimeti también es una invitación a ser felices, actuar por el bien de todos, y hacer de la solidaridad una forma de vida. Simplemente inspirar y motivar a la gente, que el cambio lo podemos hacer nosotros, y no esperar a que alguien más lo haga, y eso se trata de este grupo que se está creando ahorita, y se viene formando desde hace 26 años. Quienes han decidido apoyar este proyecto, son la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchutum, el empresario y productor, Jorge Ortiz de Pinedo, el excampeón mundial Julio César Chávez, la actriz Susana González, las cantantes Susana Zabaleta y Maribel Guardia, así como el mago Frank y el comediante Carlos Ignacio. Yo lo felicito por esta iniciativa, y ojalá que todos se sumen a esta trinchera, como usted dice, no por usted, es por nosotros, y por la labor que nos toca a cada uno como seres humanos, de dar y ayudar a los que más necesitan. No hay empresa en la que yo confíe más, y que le tenga más fe, y que conozca más a fondo, y que conozca la mística, la filosofía, la mentalidad que tienen, creo profundamente en ustedes, y me encanta ser parte de esto, y de verdad, lo que necesiten de mí, estoy aquí para apoyar. Ayudar, es a lo que decimos todos. Ayudar, y vamos a ayudar al que está ayudando, y por eso nos hemos unido a esta gran causa del doctor Simi. Que Dios lo bendiga, doctor Simi, siempre. Siempre, siempre, siempre. Para la cantante Susana Zabaleta, el Simimeti es la oportunidad perfecta para hacer del ayudar una actividad diaria. Te sirve a ti, o sea, el que ayuda es el que le sirve. Sí, el ayudado también, pero es como toma y daca, es la cadena de favores que no debe de terminar nunca, es empezar ahorita hasta el final de tus días. Participar en el Simimeti es una acción voluntaria, y cada quien podrá hacer lo que quiera para ayudar a su prójimo, porque no hay ninguna obligación. Es un honor enorme pertenecer a esta fundación para poder ayudar a gente necesitada. México tiene que salir adelante, y don Víctor es un pilar para hacer todo esto. Yo me sumo a esta iniciativa de don Víctor de ayudar, y yo voy a ayudar en todo lo que pueda, diciéndole a la gente que todos tenemos obligación de ayudar, como podamos, hablando, dando dinero, haciendo colectas, colaborando, pero sobre todo teniendo fe, fe en la vida de que los seres humanos básicamente somos buenos, y que tenemos que estar unidos los buenos. Súmate a la Asociación Nacional para ayudar a los que menos tienen y al medio ambiente, Simimeti. Con tus acciones en beneficio de los demás, hagamos de México un país mejor. Todo esto es resultado del gran trabajo que realizan mujeres y hombres de grupo por un país mejor, comprometidos a ayudar. Y vamos por más, como nuestro siguiente invitado que no se conformó con pulir su voz en la academia, ya que además de cantar, actúa, y lo hace requete bien. Si no me cree, hagamos un breve recorrido por la trayectoria profesional de Raúl Sandoval. El cantante y actor mexicano Raúl Sandoval es originario de Mexicali, Baja California. En 2002 fue uno de los 14 participantes de la primera generación de la academia, donde se distinguió por interpretar canciones rancheras y de mariachi. Participó en la telenovela mexicana Dos chicos de cuidado en la ciudad, junto a Víctor García. También formó parte de las series Mariposa de Barrio y El Rey Vicente Fernández, así como el reality show mexicano Guerreros. Cuenta con cinco producciones musicales y hoy lo recibimos en Ayudar es Vivir. Hoy es un día de alegría, de música, de canciones. Le damos la bienvenida a Raúl Sandoval. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias, Florecita. Muy bien. Gracias a todos. Bienvenido. Te decía al llegar que se agradece tanto siempre una sonrisa. Gracias. Siempre que llegas a una entrevista estás de buen humor. ¿Cómo se logra algo así en esta ciudad tan convulsionada, en este mundo tan complicado hoy en día? Pues mira, lucho con mis monstruos, no creas. Yo fui una persona muy temperament... Más bien que se dejaba llevar por su temperamento, porque el temperamento y lo traes y la vida me formó mi carácter y lo conservo y no te lo puedes quitar. pero creo que el mensaje que se puede dejar en este momento con respecto a eso es cómo reaccionas ante las cosas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que hay que vivir agradecidos con todo lo que tenemos, vivimos, con las caídas, con las levantadas, porque la caída te va a dejar una experiencia, la levantada otra. Entonces, si vives agradecido, pues no tienes por qué andar con cara de puño por todos lados, ¿no? En todos lados hay que llegar agradecido. ¿Y cómo no estar agradecido? Vives una etapa maravillosa, acabas de convertirte en padre por segunda ocasión. Gracias, Dios. Con una bendición maravillosa, una mujer que te ama, Fran Meric, maravillosa. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Y además mi niña igualita, esa mujer de la que yo estoy enamorado, entonces imagínate, estoy enamorado de las dos. Un hijo que cada día me muestra cosas y me enseña, es mi maestro de vida porque me enseña todos los días algo, como papá y súper inteligente y súper activo, súper, no sé, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y eso me demuestra salud en él, entonces yo solamente puedo darle gracias a Dios por tantas bendiciones. ¿Qué tipo de papá eres, Raúl? Porque eres un hombre que trabaja, eres cantante, tienes que viajar, andar del tingo al tango, ¿eres de los que cambia pañales, de los que da mamila, de los que se despierta en la madrugada? Pues dime qué tipos existen, para poder decirle cuál soy. ¿Cómo eres como papá? Yo soy mandilonzote, pero de hueso colorado, yo soy feliz atendiendo a mi familia y soy muy chambiador, creo que mi, soy workaholic, adicto al trabajo, esa es mi adicción, trabajo todos los días, muchas horas y todos los días estoy generando ideas y todo para mi familia, al final de cuentas el momento más bonito de mi día es cuando llego con mi familia y con mis hijos. Dame un espacio, Raúl, déjame hacer una pausa comercial, Raúl Sandoval está con nosotros, seguimos conversando con él, así que no se vaya, no sin antes compartirles que estamos muy contentos porque el sistema de padrinos y ahijados CINIPA ahí crece gracias a la buena voluntad y participación de muchas personas, ya tenemos más de 900 padrinos con sus ahijados, imagínate Raúl. Bien, por toda esa gente que tiene ese corazón tan grande para dar ese paso. Eso, y además hay alrededor de 200 personas que están a la espera de contar con alguien a quien brindarle su compañía y su apoyo, qué maravilla, gente que quiere ayudar. Además, cuánta gente no lo necesita, cuánta gente no lo sabe y lo necesita. Así es. Entonces, si usted quiere más información le invito a que nos llame, anote el teléfono 5543-42-2532 para proponerse como ahijado o como padrino de una persona con discapacidad. Raúl Sandoval está con nosotros, regresamos a Ayudar es Vivir. Gracias. Oye, platícame, porque hablábamos antes de la pausa, ya pasaron 22 años de la academia y este año te vi audicionando jóvenes, dando la mano a nuevos sueños, a nuevas ilusiones, qué padre que estuvieras ahí en los castings de la academia apoyando a esos chavos. ¿Tú qué cantaste cuando hiciste tu audición? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo perfectamente. ¿Cuál escogiste? Bueno, la cosa es que para empezar yo no quería ir al casting y mi abuelo me terqueaba y me decía tienes que ir porque ahí no tienen cantantes de ranchero. Esas cosas están arregladas, ¿tú qué les crees? Es pura mentira, ¿no? Y para mi suerte, he sido muy suertudo en la vida, muy bendecido, pues yo llegué como a las 10 y para las 10 ya habían pasado como 5 horas de casting, ya habían pasado como 5 mil ahí personas y ahí me tocó ser de los últimos y como a la media hora me tocó hacer el primer filtro, o sea, casi no esperé y entonces entré y justamente estaba platicando con unas chavillas ahí y todo. Entonces el juez estaba en una sillita y una mesa y ellas estaban sentadas atrás y entonces había una canción que me compuso Juan Richo, un compositor de Día Mexicali que se llamaba Busco Maestra y yo la cantaba porque yo era maestro de Educación Física y entonces les empiezo a cantar a la chamaca. Ando buscando una maestra que me eduque que me dé clases en el arte del amor y entonces el cuate y voltea y ve a las chamacas y todo. A ver, cántame otra. Ajá. y Granada tierra soñada por... Pasas, ¿no? Órale, segundo filtro y yo, adiós. Y ahí voy al segundo filtro y cuando llego al segundo filtro éramos diez que pasamos así rapidito, ¿no? Segundo filtro y entonces yo era el último de los diez y ahí estaba Héctor Martínez, estaba Eva Borja, estaba Lula, estaban varios. Los meros meros de la academia. Ajá. Y entonces yo veía que llegaban todos temblando, pero hechos pedazos temblando y yo decía, pues, ¿a qué le tienes miedo? No tienes nada, no tienes nada en las manos, no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Si es que realmente esto es verdad, pues, lo voy a dar con todo y si es verdad, pues, algo ganaremos, ¿no? Yo ya había ganado algunos concursos allá, eso me daba también mucha seguridad y había trabajado durante seis años en fiestas, en la feria, en todos lados, entonces traía tablas de alguna manera, así le dicen a la experiencia, ¿no? Sí. Y entonces yo veía que todos llegaban y había un pedestal y el micrófono amarrado y entonces llegaban así como, me voy a levantar tantito para cámara, ¿eh? Llegaban así, yo me llamo no sé qué, y el pedestal aquí y les voy a cantar y no les estorba el pedestal, porque no lo quitan y entonces entrando, yo lo primero que hice fue desamarrar el, me senté en el micrófono, desamarré el micrófono y quitar el pedestal, listo, ¿no? Este, oye, vimos que canta ranchero, ¿puedes cantar algo que no sea ranchero? Sí, claro que sí, les canto. que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, o sea, yo seguí cantando ranchero, ¿no? Entonces Héctor Martínez, pues una, otra, pues es que es lo que yo canto, pues que quiere que, está bueno, pues este, pasas pues, tercera ronda, ¿no? La tercera ronda se hizo, empezó a las seis de la tarde, estamos hablando que eran las doce del día, nos quedamos por ahí a desayunar, etcétera, se hicieron a las seis de la tarde y ahí vamos, al Centro Cultural de Tijuana y éramos doscientos que sacaron como de cinco mil, más o menos. ¡Guau! Y en esos doscientos había tres fases, llegabas, te hacían una pequeña entrevista, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la academia, etcétera? ¿Por qué estás aquí, te has preparado? Baila, te ponen a bailar, canción que escuché doscientas veces, na, 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 esa cancioncita. ¿Te acuerdas perfecto, Raúl? Perfecto de todo, claro. Y entonces después, ahora sí canta, ¿no? Y entonces recuerdo que la primera pregunta que me hizo Héctor es, ¿qué estarías dispuesto a hacer por la academia? Le dije, lo que sea, siempre y cuando no vaya en contra de mis valores. ¿Qué valores? Los que me ha inculcado mi familia, mi mamá y los valores que usted debe conocer seguramente, ¿no? Entonces, ok, ¿sabes bailar? Pues no, le dije, ¿y cómo le vas a hacer? Pues a ver qué hacemos. Usted suélteme la música y ya vemos qué, ¿no? Ajá. Bueno, para eso yo había visto que todos les ponían la música a Héctor, eres un tigre y dame más y sexy, guapa, y les gritaba y empezaban a desbaratar bailando, pero no pasaba de ahí. Entonces, cuando yo veía eso, le dije a mi tío, cuando está arriba, me voy a quitar la camisa, le dije, no, me voy a quitar la camisa y a ver qué se me ocurre ahí, le dije, le voy a hacer un panchote, ¿no? Entonces, a ver, baila. Na, 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 empiezo a pasar por el arco del triunfo, ya sabe, pa, pa, ser stripper, me bajo del escenario, tengo a Eva Borja, la española, que es la productora, la agarro, jalo la silla, le empiezo a bailar, pa, pa, un poco, todos estaban botados de risa, y como Dios no podía, ya, 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 ya estuvo bueno, ya, pues ya, me pongo la camisa y me subo al escenario otra vez y me dice, ¿qué me decías de tus valores? y le digo, ¿a poco se la creyó? Entonces, yo siento que ese momento, ese momento fue el que marcó una diferencia con los demás, porque pues cantando había muchos que cantaban muy bien. Cántanos alguito, algo, ¿qué será? Así con el, con el nudo en la garganta. ¿qué sería? ¿Qué le cantarías al público de Alidares Vivir? Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. ¡Ahí está! Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. ¡Ay, ay, ay! Esto es para ti, es el doctor Simi, que le está dando la vuelta al mundo, ¡uh! en todos los conciertos, y es, es, es una señal del respeto que te tenemos como artista, muchas gracias, del cariño que te tenemos como artista, y queremos que lo conserves. Claro que sí. Para que esté ahí en tu casa, en un lugar especial, y que nos recuerdes, porque te damos el peso, la importancia que tienes como artista en nuestro país. Gracias. Gracias, gracias por esta invitación. Oiga, usted no lo sabe, pero yo aprecio mucho, todo, aquí es un muñequito, pero todo lo que representa, la ayuda, a nuestro pueblo, a nuestro México, que este señor, ¿no? Que este muñequito representa a un gran señor, que tuvo el corazón para hacer algo, al alcance de nuestra gente, ¿cómo saca adelante a nuestro país, esta marca? Sí. El doctor Simón. Nos ayuda muchísimo. Muchísimo. Yo estoy muy agradecido, y espero que le llegue este mensaje, señor, si algún día yo puedo hacer algo, colaborar con su marca o algo, cuente conmigo, porque yo estoy muy agradecido, de que usted haya creado algo tan bonito para nuestra gente. Gracias, Raúl, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho esta charla, ayúdame a terminar el programa, para el público de Ayudar es Vivir, agradezco a nuestro público, su cariño, la confianza, y bueno, nos despedimos, los invitamos a colaborar con la institución de asistencia privada Manos Capaces, les recuerdo que pueden tener más información a través del sitio www.manoscapaces.org, en la sección, realiza una donación. Yo soy Flor Rubio, y me va a dar mucho gusto recibirlos la próxima semana, mismo lugar, esto fue Ayudar es Vivir, aplausos para Raúl Santogal, por favor. Aplausos para la hermosa Flor Rubio. Gracias.